Con el objetivo de incorporar de manera activa la promoción turística de Andalucía toda la oferta que suponen los puertos deportivos de la región, el consejero de Turismo y Comercio Rafael Rodríguez, acompañado de la consejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés, han firmado un convenio de colaboración para reforzar la promoción turística de estos espacios marítimos. Un acuerdo que permitirá impulsar conjuntamente la promoción de los puertos deportivos de Andalucía. Así, el protocolo establece las bases de cooperación entre ambas partes para difundir nuestra oferta en este ámbito a través de acciones que contribuyan a la diversificación y desestacionalización de la oferta turística. De este modo, Turismo Andaluz y la Agencia Pública acudirán conjuntamente a algunas de las principales salones náuticos internacionales de referencia. De esta forma, para apoyar aún más este sector, la Consejería de Turismo y Comercio ha llevado a cabo un profundo análisis monográfico para obtener un criterio real sobre la situación actual de este segmento. Tengo que decirles que Andalucía recibió el año pasado, el 2012, alrededor de 300.000 turistas de puertos deportivos, visitantes que permanecen en estas instalaciones una media de 12,5 días y que realizan un gasto medio diario en el destino de 64,5 euros. La firma de este convenio supone un paso más en la apuesta del Gobierno andaluz por aunar estrategias y unificar esfuerzos para obtener los mejores resultados de las inversiones realizadas. El convenio que hoy firmamos entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la Consejería de Turismo y Comercio supone un paso fundamental, puesto que está destinado a la atracción de los usuarios de navegantes extranjeros a nuestros puertos. Aunamos la promoción de la oferta de servicios e infraestructuras con la promoción del turismo náutico y la oferta turística andaluza en general. Andalucía dispone en la actualidad de uno de los sistemas portuarios más importantes de España. Gracias por ver el video.